Así es, muy buenas tardes a todos aquí. Todos los vecinos que veis, de alguna manera u otra, les ha afectado esa tormenta que fue muy intensa entre las doce y media y la una y media de la madrugada. Y yo me encuentro con uno de ellos, Sergio Losilla, que esta mañana ha tenido que trabajar en la calle, que es un negocio, mientras achicaban agua. Sergio, buenas tardes. Sí, así es, buenas tardes. Pues bueno, sí, anoche cayó una tormenta bastante grande y, bueno, los problemas que llevamos años sufriendo aquí con el tema de las tuberías, de que no las arreglan, son las mismas tuberías de toda la vida, pues me ha tocado trabajar en la calle, hasta que los bomberos han achicado los garajes, hemos podido entonces entrar y ya por fin empezar a limpiar los casi 20 centímetros de barro. Vamos a ir viendo un vídeo casero que tú mismo nos has mandado para que vean los espectadores esa intensidad y esa fuerza que arrastraba la lluvia. ¿Habías visto una en otra ocasión tan intensa? Sí, a ver, llevamos varios años que hemos tenido trombas de este calado. En 2008, en 2009 sí que tuvimos como esta, en 2009 sobre todo, y fueron así de fuertes. Lo que pasa es que antiguamente, cuando no habían construido tanto, los propios terrenos, los solares que no estaban construidos, absorbían ese agua. Pero ahora llevamos años que no paran de construir, no hacen nada con las tuberías, entonces esos solares ya no existen y el agua se desplaza por las calles hacia el camino del pilón. El pilón es como el río y el camino del pilón necesita un lago y es estas calles adyacentes que las que estamos son las que se inundan y hacen lago. Bueno, Sergio, vamos a hablar también con el resto de vecinos. En su caso ha sido el local que se encuentra a nuestra espalda y en el caso de María Ángeles se ha inundado, ha afectado a tu vivienda. Sí, a mi vivienda, la parte de abajo, toda llena de agua, habría sobre un palmo y un poco más. Y estuve achicando agua desde las dos de la mañana hasta las cinco y media que me ayudaron los vecinos y esta mañana he hecho el resto. ¿El seguro se hace cargo de todos los desperfectos? Y habló esta mañana con él y me han dicho que lo estudiarían y que volviera otra vez a hablar con ellos por la tarde. Estamos viendo más imágenes de esa fuerte tormenta que asustaba, María Ángeles. Pues yo, la verdad, les tengo mucho miedo a las tormentas y estaba sola y tenía muchísimo miedo de ver cómo entraba la agua por mi casa cada vez más, cada vez más. Los perros los tuve que subir, dos perritas pequeñas que hay en casa las tuve que subir a las escaleras al piso de arriba y yo pues estar sentada en las escaleras hasta que dejó de llover y entonces abrí la puerta y ya vi que estaban todos los vecinos y enseguida me ayudaron. Mucha colaboración entre todos también. Pues la verdad es que sí, que les agradezco muchísimo porque al estar sola pues te sientes pues muy mal y encima con el miedo que les tengo pues todavía más me sentí muy arropada porque me ayudaron mucho a quitar todo el agua de casa. Vamos a hablar también con Mauricio que en su caso ha perdido el coche, Mauricio. Sí, en teoría sí porque aún no me ha hecho, no me ha mirado el seguro, la valoración. Pero seguramente que mi coche es siniestro total. ¿Cómo cuánto cubría el agua de tu vehículo? Pues faltaba 40 centímetros para cubrir totalmente. Dios mío. Y tengo trastero, he hecho añicos también, vamos, que está, mi coche, vamos, que yo para mí que no hay solución. Que no hay solución. Además que es un coche que vas a terminar de pagar, me contaba antes, en marzo, o sea que no ha terminado de pagarlo porque es muy nuevo y puede que tengas que pagarlo y te quedas sin coche, ¿no? Claro, me tocará seguir pagando el coche y no tener coche. Habrá que esperar, que a lo mejor no, hay que tener esperanza, Mauricio. Sí, pero a ver, igual si me va que me arregle un coche que luego no me funcione, ¿sabes? Que tengo que terminar de pagar y estar metiendo dinero con un coche porque el agua me estropeó. Bueno, compañeros, pues tres ejemplos, un local, una vivienda y un coche y todos los vecinos que hay por aquí están afectados de una manera u otra porque la tormenta de anoche de madrugada se cebó con la calle zaragozana de las Acacias.